...estados, regiones y países están hablando sobre cómo preservar, mantener y aumentar nuestra biodiversidad en el mundo. Algo que en este siglo XXI nos va a dar vida, va a ser fuente de ciencia, de tecnología y obviamente de empleo. Pero al mismo tiempo nos va a permitir capturar ese CO2 y esos gases de efecto invernadero que se están produciendo en otros países y que tienen en jaque al mundo entero. A poner nuestro punto de vista latinoamericano ante el mundo, en el cual nosotros tenemos que preservar y cuidar nuestro medio ambiente, recibir compensación por ello, pero es el norte, el norte global, los países industrializados los que tienen que drásticamente reducir sus emisiones de CO2. No podemos nosotros pagar la cuenta de años de industrialización de otros países.